Inundaciones provocadas por las fuertes lluvias monzónicas en el sur de Myanmar han desplazado a más de 14.000 personas y causado la suspensión del tráfico en las líneas ferroviarias que conectan las ciudades más grandes del país, informaron autoridades y medios estatales el lunes. La televisión estatal reportó el lunes por la noche que el número de personas desplazadas en el municipio de Vago, a unos 68 kilómetros al noreste de Rangún, la ciudad más grande del país, había aumentado a esa cifra y se refugiaban en 36 albergues. Agregó que casi mil personas más en el municipio del estado de Mon, justo al este de Vago, se refugiaban en tres albergues y que las autoridades realizaban algunas evacuaciones en la parte norte de Rangún. Una alta funcionaria del Ministerio de Bienestar Social, Ayuda y Reasentamiento, dijo que las constantes lluvias en la región de Vago que comenzaron la semana pasada provocaron inundaciones en las zonas bajas de su capital, el municipio de Vago. Agregó que hasta el momento no se han reportado víctimas. El municipio de Vago registró 200 milímetros de lluvia, su nivel más alto en 59 años, señaló el Departamento Meteorológico de Myanmar el domingo. Se pronosticaban lluvias o chubascos en todo el país hasta el martes al mediodía. Uno de los líderes de un equipo de rescate de emergencia en Vago dijo a The Associated Press que la inundación alcanzó unos 2.3 metros de profundidad en las zonas bajas y de 1.2 metros en el centro de la ciudad. Casi toda la zona de la ciudad quedó inundada, dijo por teléfono el lunes Tatsin Maung, presidente de la Fundación Benéfica Mitsima Tuka. Es la tercera inundación que sufre la ciudad este año y la peor en muchos años. Todos los monasterios de la ciudad han abierto albergues. Las organizaciones benéficas están evacuando a la población de las zonas bajas tanto como pueden. Una residente de 55 años del distrito Panline de Vago entrevistada por teléfono dijo que las aguas de la inundación tenían hasta 1.8 metros de profundidad en su vecindario y que sus familiares vivían en el segundo y tercer nivel de su casa. Recuerda mantenernos en tus marcadores para estar al día con las últimas noticias. Somos Contenido Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias!